Hola, mi nombre es Luis Ángel Saenz. Soy agente inmobiliario desde el año 1997 en Inmobiliaria Ártica. Deseo presentar esta espaciosa vivienda de precio tasado. Son casi 96 metros cuadrados útiles en Artiberry, barrio de nueva creación al norte de Pamplona. Construida en el año 2011. Dispone de cocina equipada, amplio salón, tres dormitorios, dos baños, un amplio balcón orientado al sureste, calefacción y agua caliente central con contador individual, ascensor, dos plazas de garaje y un espacioso cuarto trastero incluidos en el precio. Contacte con nosotros y no deje escapar esta oportunidad.